que le explique en Génesis 2.2 que dice y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo con referencia a lo del día séptimo y si hay que guardarlo bueno Dios no tenía necesidad de reposo porque Dios no se cansa pero es una forma de decir que todo lo que Él hizo fue perfecto y ahora en el segundo día del hombre Dios descansa entonces creo que lo que está diciendo Dios es que el descanso es parte de la naturaleza que Él va a dar al ser humano trabaja y descansa, trabaja y descansa la terminación de la creación es señal de que todo está perfecto y por eso puede descansar es la manera en la cual la Biblia dice esto es perfecto el día de reposo no se le dio a Noé, a Abraham, ni a Jacob, ni a Moisés se le dio hasta a Israel en el Sinaí así que creo que el día de reposo no es para los gentiles, es para Israel eso lo dice Éxodo capítulo 31 si lo enseña claramente es una señal entre Dios y los hijos de Israel perfecto pero entonces usted trabaja los siete yo trabajo los siete y descanso los siete yo creo que hago todo todos los días, trabajo y descanso ¿alguna pregunta más? Muchas gracias pero yo sí creo que hay que buscar que la gente tenga un descanso o sea, por Dios, hay que descansar yo pienso que la orden en el fondo de Dios es busque un día de descanso o varios, dependiendo de la disponibilidad que tengamos bueno, entonces el pastor Juan Carlos, mejor para ayudarlo porque él no sabe complicar las cosas déjame ayudarlo, él trabaja los siete, descansa los siete y tiene un día de descanso así podríamos decir no tengo en realidad un día de descanso, pero todos los días descanso descansa que todas las noches cuando se acuesta durante el día también, mire, hemos sido una sociedad muy ocupada hay que aprender a sacar tiempo en medio de las ocupaciones y descansar en medio de las ocupaciones yo creo que eso de que a usted aparte un día por completo es un poco difícil dice aquí en la misma, pero bueno, el que lo puede hacer y por su salud y desea hacerlo en buena hora el problema es cuando yo, tiene que ser cierto día o que, verdad, si no puedo ni prender la luz, verdad o no puedo caminar más de X número de pasos, etcétera, etcétera por ahí es donde digamos es otro problema, pero cada uno debe hacerlo como cada uno siente que lo debe hacer hola, quería contarte algo ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida